Inventario 16BE61237 corresponde a un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2014 color gris con azul Este vehículo es una patrulla, presenta daño en la parte frontal También presenta múltiples faltantes en el interior, en la carrocería y motor En un momento pasamos a detalle, pasamos a la parte frontal Su fascia rota igual que su faro derecho Su marco radiador, las parrillas dañadas Su cofre, el faro izquierdo de la parte interna roto Pasamos a la parte del motor Su marco radiador, radiador, condensador dañados Alcanzamos a ver el motor, como se encuentra incompleto Su múltiple de admisión, suelto No cuenta con su cuerpo de aceleración Y sus sensores Tampoco cuenta con el riel de inyectores Completo con sus inyectores Alcanzamos a ver el motor La tolva y sus ventiladores dañados No cuenta con la banda de distribución Alcanzamos a ver el múltiple de escape Portafiltro de aire roto Alcanzamos a ver el arnés Las mangueras No cuenta con varias tomas De anticongelante No cuenta con su batería Alcanzamos a ver el motor Totalmente incompleto Sus arneses Pasamos a ver el motor Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines placasero dañados Igual que sus llantas Las salpicaderas incompletas El parabrisas estrellado Pasamos al interior Vestiduras dañadas Vestiduras rotas Las bolsas frontales activadas La de volante y la de tablero La de volante suelta No cuenta con módulo de estéreo La palanca incompleta El vehículo es estándar Vestiduras dañadas Espejos incompletos Interior trasero No cuenta con su banca Alcanzamos a ver El respaldo del asiento roto Dañado No cuenta con antena En el toldo presenta varios orificios Ya que contaba con su torreta La calavera izquierda rota Su fascia presenta varios tallones Tapa acajuela No cuenta con los emblemas Pasamos a su costado derecho Calaveras también rotas Rines del lado derecho Doblados Sus llantas rotas Dañadas Las puertas Despego derecho Sus aplicaderas dañadas Acajamos a ver sus parabrisas Pasamos a la parte baja Alcanzamos a ver el cárter Como no cuenta con su banda de distribución Y sus engranes Sus soportes Cerro de 10 de la cumpleaños Alcanzamos a ver el cárter Noaculares Expego De nada